Y voy a pasar yo a presentar un poco cuáles son nuestras actividades en el OSMAN, va a ser muy breve, antes de dar paso a los ponentes. No sé si me podéis poner la presentación. Sí, Marina, te la ponemos un segundo. Bueno, deciros, en primer lugar, antes de que, mientras van poniendo la presentación, pues agradecer a todos los ponentes y agradecer a todas las personas que se han unido con nosotros en estas jornadas, que en este momento superan los 200 personas conectadas, hay inscritas alrededor de 350, por lo tanto yo supongo que van a ir uniéndose a lo largo de la tarde. Pues bienvenidos y ahora espero que les sea de interés y que sea otra aportación por segundo año que hace el OSMAN para los profesionales y la ciudadanía. Bueno, vais pasándome a las diapositivas. Vale, el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, para aquellas personas que no lo conocen todavía porque habrá gente nueva y para los que ya nos conocemos de otros años, pues recordaros que depende de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía y lo gestionamos desde aquí, desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. El Observatorio es un centro de referencia a nivel autonómico con objeto de apoyar a los profesionales y a la ciudadanía a través de la información, preparación y adaptación a los impactos de las exposiciones ambientales en la salud. A través del ORMAN fomentamos también el intercambio de información y la comparación entre los diferentes agentes regionales, nacionales e internacionales y promovemos también la investigación y la vigilancia en salud pública ambiental. Dentro de las áreas de actuación, pues son muchas. Hemos empezado a trabajar este año pasado con el tema de cambio climático, que es una de las principales preocupaciones en salud pública que tenemos en la actualidad y trabajamos también contaminación física, química, vigilancia y control de vectores, todo el tema relacionado con urbanismo y movilidad, espacios verdes. Y una parte que de mi punto de vista es de gran interés actualmente por los proyectos europeos que están poniendo en marcha para implementar la biomonitorización humana en Europa. Andalucía formará parte de las regiones, las zonas en Europa que van a trabajar en la biomonitorización humana. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción esto. Y además ha salido también una orden interministerial para la implementación de la biomonitorización humana en España. Trabajamos también en impacto en salud ambiental y en determinantes de la salud ambiental. Entre las líneas de trabajo trabajamos fundamentalmente la concienciación en el área de salud ambiental, pero a través de las redes sociales, la web muestra, que va subiendo constantemente noticias de interés y actualizadas, y también a través de la priorización y la coproducción de síntesis de evidencia científica. Hemos contado ya con expertos elaborando guías sobre cambio climático y salud el año pasado. Llevamos muchos años anteriores que también estaban trabajando sobre otros temas, pero desde que he hecho yo cargo de la dirección del OSMA empezamos con estos, y ahora hay otros profesionales que están trabajando también en otras guías sobre plásticos, edificios saludables, y tenemos la intención de sacar próximamente también unas guías sobre el tema de cosméticos. Estas guías son de gran utilidad tanto a los profesionales como a la ciudadanía, ya que están basadas en la experiencia científica, la evidencia científica, y además lo hemos reforzado para darle una mayor calidad a través de revisiones por pares. Otro de los aspectos importantes dentro del TELOSMAN es la investigación en salud ambiental, con diferentes proyectos de colaboración, tanto en el área de cambio climático, biomonitorización, evaluación de riesgo, efectos de exposiciones tempranas. Tenemos una serie de proyectos de investigación y un grupo de investigación importante, tanto que forman parte del TELOSMAN como de otros grupos o otros profesionales investigadores, tanto de la escuela como de otras universidades o centros de investigación. También estamos desarrollando estrategias para la difusión y aplicación de la evidencia científica y el conocimiento, y esto lo estamos haciendo mediante la identificación de artículos destacados en temáticas clave, que hacemos resúmenes comentados. En la mayoría de las ocasiones contactamos con los autores, que son ellos, en base a una guía, en los que hacen un resumen muy orientado a las necesidades que existen tanto en Andalucía como en Europa, en relación a la evidencia científica aportada por el tema que aborda el artículo. Estamos haciendo seminarios y jornadas como esta, hicimos una el año pasado, y hemos hecho también jornadas para presentación de las guías, y también elaboramos cursos y materiales didácticos para diferentes grupos de edad, para escolares, adolescentes y adultos, entre otros recursos. Bueno, entre otros aspectos, también para facilitar la transferencia y los intercambios entre aspectos y profesionales, pues tenemos un boletín trimestral que se publica varias veces al año, en el que seleccionamos aquellas noticias más destacadas. Bueno, esto es en esencia lo que hacemos en el OSMA, en el OSMA hacemos difusión, recopilación, difusión, generación de evidencia científica, para poderla transferir tanto a los profesionales de la salud ambiental, profesionales sanitarios y, sobre todo, también a la ciudadanía, que considero que es de gran interés y que tengan mayor concienciación y conocimiento sobre los efectos en salud por las exposiciones ambientales. ¿Te pasas a la siguiente? Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las guías que hemos hecho este año pasado. Ya estamos en maquetación de unas guías sobre edificios saludables y ya prácticamente terminando la edición de la guía de plásticos, microplásticos y nanoplásticos. Por lo tanto, creo que llevamos una actividad intensa y todo eso se va a traducir, evidentemente, en difusión a través de materiales didácticos, tanto a los profesionales como a la ciudadanía. ¿La siguiente? Bueno, pues ya nada, decíos también que otro de los aspectos que hemos considerado interesantes dentro del OSMAN ha sido tener la página web también traducida al inglés, porque hay temas que pueden ser interesantes para ciudadanos o población profesionales de otros países de no habla hispana. Bueno, ya comentándoos esto, deciros que para mí es un placer realizar las segundas jornadas científicas del OSMAN sobre efectos de la contaminación del aire y la radiación electromagnética en la salud. Contamos con tres ponentes destacados en el área. En primer lugar, intervendrá Jesús de la Rosa, que es investigador principal de la unidad asociada del CSIC y Universidad de Huelva sobre contaminación atmosférica del Centro de Investigación en Química Sostenible. Él va a hablar sobre pasado, presente y tendencias futuras de la calidad del aire en Andalucía. Por otra parte, participará seguidamente Consolación Ana H. A. Román, que es profesora titular interina del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Y finalmente contaremos con Mónica Gussens, que es investigadora principal del Instituto de Salud Global de Barcelona. Mónica hará la presentación en relación a la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia y de neurodesarrollo. Bueno, voy a dar... Bueno, bienvenidos a todos, a los ponentes, bienvenidos a los participantes. Para los participantes, deciros que habrá un chat en el que podéis hacer las preguntas que consideréis pertinentes y nosotros posteriormente se las haremos a los ponentes. Pues nada, eh... Pues nada, eh...